Ah, va a estar chido, va a estar chido. No, 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 si, pues te desfiguran, yo no. Ahí llevan la cabeza. No. Oh. Es ridículo que me hace. Esta es la última, creo. Sí, 8 de 8. 8 carreras, ya no va a ver. Ah, no salí con turbo. Es que no más me siento que se le van a ver. ¿Verdad? No. Es ok, güey. Yo no fui. un mamut chiquitito y aquí vas bien lagueado quien dio? no me gusta esta parte para nada y los de rapid y furioso ah eso que wey no entiendes que si vayan a tocar yo fui y yo aquí que pedo agüero voy en p*** no es ok me humo en primero, eso es imposible esto ya no no abrirme para ca** 你要 a put je no 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 serás si ponentete destruyan ya la guea eso nooo porqué? Yo brinqué este fuego, ¿qué te voy a decirle? No, me voy a explotar yo ¿Si lo viste a mí? ¿Ya por qué? No, no mames No mames Dime que es una vuelta güey No mames, son dos no va a ver No va a ver No va a ver Güey, aquí no están las cajitas Suck tú No te preocupes, ya me maté solito No, no mames Oye, creo que yo también No No mames, me pasa el deber No, no me voy a llevar Pero te vas la llama si pierdo el memo ahí No pierdo Yo me salí güey, ¿qué poca madre? Y voy a ir al último lugar, qué asco de vida güey Voy a perder Ya está. ¡Sí! ¿Quién va primero? No, voy a perder, ¿por qué? No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No lo haría, pero es lo bueno que no lo esperan. Ya me están violando. Ya me están violando. Tengo que pasar en aquí. ¿El blanco quién es? Explotó. Ah, me morí. ¿Por qué ya me morí? Ya me morí. Explotó. Es el último lugar, en cada vuelta explota. No. Por un rato, después reviven. Resucita el torneo del día. No eres el dragón. Creo que algún jutsu prohibido y ya con eso. ¿Algun jutsu de Naruto? ¡Ey, wey, sensei! ¡Ey, wey, sensei! ¡Ey! ¡Ey, wey, wey! ¡Ey, wey! ¡Every, nice! ¡Ey! ¿Vas en el tercero memo? ¡Qué pedo! Y... Ya me lo lanzamos. Ahí está. Ya. Memo. Quita los memos aquí. Sácalos del camino. Las patas del camino. Lo haría, pero ese wey me p... Si se pudo facilitar. ¡Ay! No te he chocado, eh. 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 No te he chocado. Y nada más te va. ¡Ay! Mira... Jajaja Jajaja A esta tantita de la izquierda Nooo Nooo Jesus Jajaja Abre para que Vamos a llegar wey Vale vale Si llego De milagro wey A ver si No mames wey Esto es mal detenido la bien Si te vincularon la presión wey Que se siente al ser En el lugar Alexander cuando te quedan 5 minutos Y todavía no te pasan la respuesta Jajaja Jajaja Break I Jajaja No mames No mames No mames wey No mames wey Ya ya wey Ya me voy wey ¿Qué le pasó? No. Ay no ya wey No mames wey Esa chile se es bien sad wey Se ve bien cagado Ay no No mamas No mamas Wey lo bueno fue que quedo grabado Ay loco lo vamos a ver No mamas wey Es que no se es bien sad wey 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 salte muy cabron Salte mucho mas mi c***** que tu y Ay no puede ser Chocaste Lo bueno que quedo grabado Ay wey No Quien ganó Yo gané Ah papu por Por uno wey No mames Como por 7 puntos me ganaste Poquito No mames Si hubiera ganado Eso hubiera quedo yo en primero Si no mames Mira 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 Bubbles Ay Es que todo día no es la puerta bien No. ¡Gracias!